Y aquí están en el último partido de los 16 avos de final en la décima edición de la Copa Argentina. En Taze Sports, en la provincia de Córdoba, con ustedes Rosario Central y Quilmes. Uno de los torneos más lindos del mundo. Créeme, porque es así, es un torneo extraordinario. Empezó a jugarse, Rosario Central frente a Quilmes. La pelota en retroceso por Benítez. El pase en la salida, rápidamente con Almada. El envío que va a llegar al área. Benítez que pasa de largo, levanta McAllister para ponerla adentro. El golpe de cabeza en las manos de Glelel. Pelota del arquero Cervecín. Costado y un poquito hacia atrás para no entrar en posibilidad de la entrada, pero estaba. Y ahora corre González y se va mano a mano con esta tensión. Viene Quilmes buscando lo primero. Mete la pausa, González. Pegó en el palo la pelota. Increíble. Va el rebote con golpe de cabeza que no puede llegar. Hizo todo perfecto y el remate rompió el poste. Amagando en lo previo cuando estaba vencido Servio. Se lo perdió Quilmes. Gustavo Lombardi. Se equivoca Tevez enganchando hacia afuera porque se enganchaba hacia adentro. Uy, otra mala salida. Atención de tan longo. Quedó para Machado el arquero. El rebote. Lo iba perdiendo Colman. Lo perdió Colman. Mala salida del canalla desde el fondo. Otra más en el partido. Colman tuvo el gol de Quilmes. Servio controló y en el rebote. Lo propio espera Kevin López. También Federico González. Federico Tevez está en el área. El centro que viene. El cabezazo de Moreira González. ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! Ganando en las alturas. Primero Moreira. Tapó Servio y no alcanzó. El rebote para un histórico como Federico González. En 42 minutos del primer tiempo en Córdoba. Lo venía buscando y ya se lo merecía. Está ganando Quilmes. Quilmes le gana 1 a 0 a Rosario Central. El gol de Federico González. Se termina dando la lógica en el partido. No siempre ocurre así. Por eso Juan Pablo Marrón les decía. En la Copa Argentina puede pasar cualquier cosa. Y una de ellas... Tevez para el segundo tiempo. Romero entra como lateral izquierdo. Marcelo Benítez se adelanta y va a jugar como mediocampista por la izquierda. Y empezó el segundo tiempo. Y de movida quiso presionar Quilmes con Machado la pelota. Todo lo contrario. Le traen mayores problemas encontrar espacio porque no hay movilidad en Central. Casi pierde la pelota. Casi pierde la pelota. Uy mirá se va Machado para el segundo. Otro error en el fondo. Machado no se puede creer lo que ha perdido. En otro mano a mano Quilmes. El turno para Camilo Machado. Aprovechando un horror defensivo en el fondo de Central. Una vez más. Como en el primer tiempo pasó en cuatro oportunidades. Obvio es el otro. Y ahora el tercero. Tres de los cuatro juveniles de reserva que estaban citados y convocados en esta previa. Mientras tanto quiere venirse Quilmes. La presión para llevarse la pelota y para ganar muy buena de López García. El paso hacia abajo. Hoy tuvo el segundo gol y acaba de perderlo Boneto de frente al arco. Con muchas facilidades entra Quilmes al área. Se asegura Quilmes y lo empata al Canalla. Si termina así. El pase viene profundo. Atención Martínez que va subiendo para meterse adentro. ¡Penal! Se cayó Martínez. Y hay penal para Rosario Central. Porque la Copa Argentina siempre tiene un capítulo más para contar. Lo venías adelantando Juan Pablo. Porque esto. Alguien decía hasta que no termina, hasta que termina. ¿No? El pase profundo por allí por la derecha había encontrado. Con Martínez en algún momento. En este caso con Cerrudo. Había encontrado un espacio. Llega tarde Vindela. Lo termina chocando al pibe de Central. Y Rosario tiene una chance inmejorable. Para meterse otra vez en partido. Tiene Central. Abre sus brazos Glele. A Servio. 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 ¡Servio! 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 Ahora empatado. Uno a uno. Lo empató Gaspar Servio. Para el... Bueno, muy bien. Tenemos 43 y medio. Y esto no está cerrado todavía. ¡Atención! Se viene Canalla. ¡Ay! Que falta de Rodrigo Moreira. En la puerta del área. Qué tiro libre, expulsado Moreira, y es correcto. Sin discusión alguna, el peor momento de Quilmes en el partido. Lo empató Central, y ahora Quilmes se queda con uno menos, quizás con uno de sus futbolistas más importantes. Varios errores gravísimos de Moreira. Primero, ¿por qué no la cabeció de aire? ¿Por qué no la cabeció después? En todo caso, con la cabeza tranquilamente, se la pudo dar de primera o tras el primer pico. Aquí por el semestre, con cuatro gritos, lo ha cambiado por gol. Cuando el árbitro culmina el juego, se vienen los penales en Teixeira para la zurda. Se viene Evangelista, primer penal de la definición. Va Evangelista, ¡goool! De Quilmes, uno a cero. La luna ahora la pasa. No, hasta ahí fue. A Servio, a Servio. Servio, muy bien ejecutado. De Central, uno a uno, Gasparriano Pavone. A Pavone. A Pavone, Pavone. ¡Pegó en el travesario! ¡Pegó en el travesario! Chance de ventaja para Central. La orden de la molina. Almada, Almada. ¡Atajó Glelel! ¡Atajó Glelel! Uno a uno la historia. Busca Quilmes, pone en esa ventaja. Bonito, Bonito. ¡Bonito! ¡Gol de Quilmes con suspenso! ¡Bonito! Dos a uno. A Rodríguez para pegarle. A Rodríguez. ¡Rodríguez! ¡Deviado! ¡Falla otro penal! El Canaza lo festeja Esteban Glelel. Lo desvió Rodríguez. A Cortave, va a Cortave, Cortave. ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Que está ganando 3 a 1. ¡A Infantino! ¡A Infantino! ¡Gol de Central! Muy buena ejecución. Infantino. Se de la igualdad. Se convierte Quilmes. Se mete. Nada más y nada menos que los octavos de final de la Copa Argentina. Vindela. ¡Vindela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Que acaba de clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina. Quilmes se va a medir frente al Deportivo Madrid. Quilmes sueña con seguir avanzando. Acaba de eliminar al Rosario Central de Carlos Treves. El penal de Agustín Vindela lo festeja todo Quilmes. Que se impuso en los penales. Que ha ganado 4 a 2. Y que sigue.